Saludos amigos, esta vez me encuentro en el barrio Al Algodonal de la Parroquia del Ingenio del Cantón Espíndola, provincia de Loja. El Algodonal es un barrio que se sienta en la cordillera de los Andes, en la parroquia del Ingenio, a la cual antes se le conocía como Huancancoyac. Luego, con la llegada de una máquina de moler caña llamada El Ingenio, pasó a llamarse así. Hace un tiempo mostré en mi canal un pequeño reportaje acerca del último maestro cajero y los danzantes de Algodonal. La vez anterior me había enfocado bastante en el maestro cajero, en Don Rufino. Si quieren ver el video se los voy a dejar por aquí. En esta ocasión me quiero enfocar un poco más en los danzantes y en su preparación. Este video es un homenaje a mis raíces, pero también una reseña de un tesoro cultural, cuya última muestra se encuentra en el barrio Algodonal y está a punto de perderse. ¿Desde cuándo se sabe que hacen estas danzas? Los cajeros ha sido desde mucho tiempo. Esto le ha gustado al señor Jesucristo. ¿Esta es la música que le ha gustado a él? Verá, yo le voy a contar porque contaba el finadito, mi papacito, mi papacito contaba, que habían contado los abuelitos, de mi papá, que toda música es que le buscaban a él. Toda música, a ver qué música le agrada, que esto, que le tocaban con bombos, con guitarras. Ya se sabe lo que anterior había. Anterior es que había la guitarra, había unos tambores, no sé cómo decían. Y la música es que, primero, para que hicieran unas fiestas, a bailar con palma y mano, el pecho, que decían, cantar. Ya, entonces, todo eso es que le buscaban a él. Y no es que le agrada, que esa música iba a dar. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué música le encantará? Todos que compusieron esta danza, todavía haciendo un tamborcito, todavía creo que me parece que es pequeño o así, seguramente, o sería grande, como sería, pero... Entonces, ¿qué le hicieron a ver? Esta vamos a probar. De todas, de todas que dijo, esa es la mejor. Esa es mi música y esa tiene que permanecer hasta el día final. ¿Cuál es su nombre? José Rosillo. ¿No, José Rosillo? Mi papá se llamó José Rosillo también. ¿Cuántos años lleva bailando usted? ¿Cuántos años lleva bailando usted? Yo ya llevo, siquiera unos 50. ¿Quién le enseñó? Mi papá. ¿Su papá? Cuando yo estaba, principio a bailar, estaba, tengo unos 20 años todavía. Sí. Y acá ya tengo 70 años, 75 años ya. ¿Siempre con don Rufino? ¿Siempre con don Rufino? Ya, con don Rufino ya. Los otros compañeros, los que los enseñaron a don Rufino ya se acabaron. Sí bailé en ellos todavía, ya estaban viejoncitos. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Yo, Juventino Rosillo me llamo. Juventino. ¿Y usted cuánto tiempo lleva bailando? A la orden. Mucho gusto. ¿Cuánto tiempo lleva bailando don Juventino? Sí. ¿Cuánto tiempo baila? ¿Hace cuánto? Hace unos años. ¿Quién le enseñó? Los compañeros mismo. Y de aquí, como ya siempre estamos viendo, pues el cajerito ya no, ya no más, está mayorcito. De que si fuera que, por ejemplo, yendo los cuatro nos ponen otra música, eso bailara. Pero no podemos, nosotros el baile de la música tenemos arriba de la caja. Y de aquí, como ya está, un saludo. Porque justamente yo, como no soy muy viejo, viejo, pues más viejos, por ejemplo, es el que va a dar todos los novinos. Y él es más anterior, pues, desde que cuando él ha inclinado mi abuelito, Julio, en serio esos han sido los bailarines, no he dicho anterior, ahí es que eran doce, doce bailarines. ¿Por qué siempre bailan cuatro? Disculpe que me interrumpa. Porque justamente ya no es el tiempo para eso. De doce quedaron ya seis. De seis ya quedaron cuatro. ¿Siempre tiene que ser el número para? Sí, porque no se puede, por ejemplo, por decir nosotros no podemos bailar entre tres. Porque se nos hace complicado. Solo temimos que sirva y la pareja, pues. No se puede, por ejemplo, por ejemplo, si existe un número para. ¡Agruelta! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video